Hola, he hecho esto típico de... no sé, no sé cómo se llama, pero lo he hecho y os quiero enseñar qué pone en los papelitos. Mira, los he metido aquí y ahora voy a... ¡Uy! He cogido... ¡Ah, no! He cogido una. Duchar, poner ropa y arreglarse. Bien. Coger hámster, porque si no lo sabéis yo tengo un hámster. Mirad. Mirad hámster, o sea, coger hámster y mirad hámster. Creo que hay que hacer segunda parte. Segunda parte.